Buenos días Hoy ya hice ejercicio en la mañana y ahorita vamos a ir por un cafecito Es un buen día, hoy es el 31 de diciembre Pero se supone que tiene que ser mucho frío, pero hace mucho calor Y ahora sí ya vamos para la oficina Hola que tal, buenos días Buenos días El día de hoy ya fui por mi cafecito Ahorita vamos a ir a un proyecto que está en adecuación Bueno, el proyecto se encuentra en una plaza que se llama Plaza Áurea Es el que se encuentra en San Pedro Es una plaza comercial que va a ser una nueva extensión de Fashion Drive Creo que los que vienen aquí en Monterrey sabrán dónde es Porque es una plaza muy famosa Y pues este proyecto es un proyecto que se alargó bastante por toda la pandemia Empezamos antes de la pandemia Y apenas este año nos dieron el local comercial para poder adecuarlo Entonces nosotros empezamos más o menos en octubre Y ahorita estamos en Obreviz Entonces estamos con todo lo de la parte de instalaciones, tuberías de drenaje, instalaciones de agua Todo lo que es el empastado, todas las estructuras O sea, estamos haciendo todo el esqueleto del local para después forrarlo con acabados Entonces, como podrán ver aquí en este render Así va a estar terminado Pero para poder llegar a esto Obviamente necesitamos pasar por unos procesos Pues no tan visualmente bonitos Entonces una áurea gris no es bonito Nada más se va forrando Se va formando todo lo que es, todos los volúmenes, todo el esqueleto del lugar Y ya cuando empezamos a poner los acabados es cuando vienen las cosas interesantes Porque la ova de gris, como lo dice el nombre, es gris Es puro concreto, es puro cemento, es pura varilla Ves tuberías por todos lados, ves materiales por todos lados Entonces no es tan bonito que digamos Entonces ahorita vamos a ir a conocer este lugar que está bonito Y les voy a platicar un poco más sobre este proyecto allá Bueno, ya llegamos aquí a la obra Que es este, el que ven acá, el local comercial que está aquí atrás Y la plaza es una plaza nueva Que se llama Plaza Auriga Que se encuentra aquí en San Pedro Pegado, que es una extensión más a lo que es la parte de San Agustín Esta plaza a mí me gusta mucho Porque tiene un domo que le entra bastante luz Tiene toda esta área común Para que la gente pueda disfrutar Para que se pueda sentar Van a hacer conciertos en la parte de las gradas Y ahorita lo que nosotros estamos haciendo La parte de nosotros es diseñar Bueno, ya hicimos la parte del diseño Que también voy a platicar un poco más al respecto de eso Un poco más a detalle Ya terminando la parte del diseño Ya estamos en la construcción de este local Ahorita vamos a ver Vamos a pasar para ver qué estamos haciendo ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¡Qué estamos haciendo! Hola Tebow Es una barra de concreto y aquí abajo van los equipos de cocina y los gabinetes de acero inoxidable. Es una barra de concreto muy delgada de 4 centímetros aproximadamente y arriba de esa barra va el acabado final que va a ser el granito. Esta es toda la barra de café, ya terminamos aquí en la obra y ahorita vamos a ir aquí, ya vamos para la oficina. Está muy padre esta plaza comercial, ahorita están en adecuación los locales. Y pues como podrán ver está muy muy interesante toda la plaza. Bueno ya terminamos aquí en la obra. Pues ahí le siguen avanzando, ahí es la obra gris. Ahorita ya tenemos que ir a la oficina para empezar a trabajar. Este, que ya nos vamos para la oficina. Ay wey, ¿cómo se paga esto? Un saludo. Un saludo.